Me fue difícil verte partir Tuviste vacío, ya me sentí Miré la casa y se puso gris Tus cosas ya no estaban aquí Me duele el alma, pero entendí Que ya no sientes nada por mí Todo se acabó Pero ya no sufro más Ya no hay vuelta atrás Todavía te amo Pero no te amo Porque ya no sufro más Ya no hay vuelta atrás Todavía te amo Pero no te amo No, no, no Mami, desde que tú te fuiste En ti yo no paro de pensar Porque esa era de que me elegiste Para hacerme tantos más Y baby, ya de ti no quiero saber De tu booty me olvidé Tú en la foto me aborré Baby, te recuerdo de mi cama crecía Cuando ese booty tú me lo movías Pasando la serie de la noche pa'l día Que ni a pensar que tú me dejarías Y ese culo está cabrón Pero ya no está pa'l día, pero ya no está pa' mí No, no, no Pero ya no te llamo Contigo ni que arreglamos Pa' qué seguir si peleamos Puro que nos alejamos Y no hacemos daño, man Pa' qué seguir buscando a vos que no está El amor que teníamos hace tiempo quedó atrás Ya no te busco pa'l dieciocho y pa' navidad Lo nuestro ya fue y esa es nuestra realidad Y ahora pienso en mi primero Pues la pista acelero y no soy un bandolero Pero a tu corazón yo le hice tan tan De ti ya no soy fan y ya no soy de tu clan Ya lo sé Pa' olvidarte todo mo' percoser Ahora salgo de noche en el coche Ya no te regalo más dolce Ya no te quito el broche Ya no te quito el broche Lo nuestro ya